Información de último momento, hay un nuevo acampe de los combatientes de Malvinas, los veteranos de guerra. En este caso no están en Rosario, están en Santa Fe colocando carpas como ocurriera hace un tiempo atrás ante la falta de respuestas. Carlos, los saludamos por Canal 2. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien, no sé si me escuchás bien. Perfecto. Porque hemos hecho el proyecto que la provincia nos pidió y están dando todo para atrás, han cajoneado todo, esto es una vergüenza, hemos hecho todo lo que no han dicho y no hemos tenido respuesta, bien. ¿Qué es lo que han cajoneado? ¿Cuál es el proyecto, Carlos? El proyecto que nos habían dado, nosotros le damos una ley, la 13421, hemos sacado esa ley y nos pidieron que hiciera un proyecto para que consigamos una obra social para los muchachos que no la tenían y bueno, lo hicimos con ellos en conjunto, inclusive nos pidió el ministro Faría y se la mostramos, hicimos la nota, la mandamos a Fiscalía de Estado y nos contestan una negativa rotunda, buscando siempre el pelo de la leche, Ariel. Entonces la gente se cansó y siempre estamos en Santa Fe, hoy vinimos a Rosario y te digo que acá la gente que pasa nos apoya y nos dice que el gobernador tiene que atender. ¿Vos te acordás que yo te dije que hace un montón de tiempo queremos hablar con el gobernador? Bueno, tenemos que que el gobernador nos atienda. Hoy por hoy empezamos con el acante pacífico y si el gobernador no se digna a tener los cinco minutos después de pedirle dos años que nos atienda mediante nota, vamos a endurecer la medida bien. No queremos hacer nada que moleste al vecino. Pues ya te digo, los vecinos que han pasado por acá, por la plaza Martínez Rosario, desde la jefatura vieja, en la sede de gobernación, están a favor de lo que estamos haciendo porque no puede ser, están indignados porque el gobernador no las tiene cinco minutos. Carlos, ¿es el mismo reclamo que hicieron con Carpas hace un tiempo atrás en Santa Fe Capital? Sí, sí, es lo mismo, lo mismo que ahora, lo que pasa es que se endureció la medida porque nos pidieron que hiciéramos un proyecto que lo hicimos en conjunto y no le dieron bolillas. Hubo medidas de sanción en senadores, pasó a diputados y lo cajonearon y le dejan perder Estado parlamentario. Entonces hoy le metimos la nota al gobernador dando los motivos, el porqué de la medida que tomamos y ahora estamos en pleno acampo. Y estamos pacíficamente, para decir acá en el país, por la provincia de Santa Fe, para que te den bolillas hay que insultar, quemar cubierta, hacer líos. No estamos para eso, Ariel. Tenemos 55 años, pero sí estamos para reclamar otro derecho y no van a jugar con nosotros, Ariel. Ya han jugado demasiado tiempo. ¿Cómo es posible? En día de audiencia no nos pudo haber tenido una sola vez el gobernador. Es una vergüenza, es el gobernador de todos los cafellinos, no de un grupo. Carlos, ¿están ahí enfrente de la plaza que está la jefatura de policía, la actual casa de gobierno, ahí por calle Santa Fe y Moreno? Carlos, se ha cortado. Bueno, ahí estaba, sí se cortó. Ahí está. Hay algunos inconvenientes, celular, un momento bravo para las comunicaciones. A ver, Carlos, ¿me escuchás ahí? Sí, me escucho bien, Ariel. Perfecto, la última porque se corta. ¿Me escucha bien, me escucha a vos? Sí, sí, ahora sí, perfecto. Están ahí enfrente de la sede de la gobernación en la plaza San Martín, creo que es esa que está ahí. Sí, la plaza San Martín. Estoy llegando cerca del canal, Ariel. Estoy llegando cerca del canal porque vengo a tener unos compañeros para cambiar a traer más gente, ¿viste? Si no me permitimos, hay cinco minutos ahí. Bueno, estamos terminando, Carlos, pero vení que te hacemos una nota seguramente para pasarla en los próximos minutos, ¿eh? Pero ha quedado gente, están en la plaza San Martín, entonces. Estoy llegando de toda la provincia porque esto es una vergüenza lo que han hecho con nosotros. Yo estoy ahí y te cuento, gracias, Ariel. Nos vemos. Un abrazo, ¿eh?